Ok, vamos a continuar. Ahora voy a hacer un comedor. Vamos abriendo Blender. Borramos el cubo. Voy a agregar los shortcuts. Voy a irme a la vista 7. Irme a ortodonal. Voy a agregar un plano. Ahora voy a modo edición. Selecciono y voy a hacer cortes para crear respaldo y las patas de los pies. Voy a acercarme hacia el perímetro. Voy a dar un scroll. Voy a mover el botón en medio del ratón para generar dos cortes. Y ver que aparezcan estas dos líneas de color morado. Confirmo. Escape. Confirmo. Las voy a escalar sobre X. Al menos así. Selecciono. Vuelvo a otro corte sobre el otro vértice. Confirmo. Escape. Confirmo. Y ahora sí las escalo sobre Y. Va a tener más o menos esto. Selecciono. Selecciono todo. Y hago un strut sobre Z. Bueno, un poco menos. Selecciono. Aquí en la parte de abajo yo puedo seleccionar vértices, aristas o caras. Voy a seleccionar caras. Selecciono estas cuatro manteniendo Shift. Y extruyo sobre Z. Con eso ya tendría las cuatro pies. Deselecciono. Ahora selecciono estas tres para hacer respaldo. Hago otra extensión. Bloqueada sobre Z. Me voy a vista tres. Selecciono. Control-V. Y vamos a hacer aquí varios cortes. Sí. Escape. Confirmo. Selecciono. Vamos a borrar caras. Entonces me voy a modo seleccionar caras. Voy a borrar esta, esta y esta. Y acá voy a borrar esta, esta y esta. Como borro presiono X y luego presiono Face. Estando así hay que, podemos percibir que hay huecos. Esos huecos hay que cerrarlos con, aquí con la lista. Vamos a seleccionarlos. Igual me voy con este primero. Luego con Shift. Selecciono estos dos. Confirmo que sean los dos. Presiono F. Luego deselecciono. Selecciono estos dos. Y F. Tengan cuidado de no, de seleccionar realmente las aristas. Ya que si selecciono en otro objeto, otra arista que se nos vaya de más. Vamos a generar vértices. Que después va a ser problema corregirlo. Entonces selecciono estos dos. F. Tenemos esta parte cerrada. Vamos al siguiente escalón. Estos dos. Salido que sean esos. F. Selecciono estos dos. Shift. F. Selecciono estos dos. Shift. Aquí con Shift y Scroll puedo moverme hacia arriba. Recuerden que con Control a la izquierda o derecha también pueden hacer esos movimientos. Aquí deselecciono. Aquí deselecciono. Y deselecciono estos dos. F. Ya nada más nos falta el último escalón. Deselecciono. F. 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 Selecciono. F. Selecciono. F. Ok. Ya tengo cerrada mi figura. Con esto ya podremos tener una silla. Yo desde esta perspectiva la podría seleccionar todo. Presionar Shift. Shift D. Y. Shift D. Y. Aquí ya tenía tres. Selecciono todo. Shift D. Y aquí las muevo sobre X. De igual manera si veo pues el corte está al inverso. Puedo rotarlas. Rotarlas. Aumentar. 180 grados. Ahí. No. Aquí voy a dar Shift D. X. Confirmo. Las puedo rotar de esta manera. Con Control. Con Shift. Puedo hacer un movimiento más fino. Para que queden totalmente alineadas. De esta manera ya tengo mis seis sillas. Ahora vamos haciendo la mesa. Igual. De la misma manera. Yo puedo irme a otra capa. Para después unirlo. En la parte de acá. Tengo estos objetos en una sola capa. Y puedo agregar aquí y empezar a trabajar en lo que sería mi comedor. Para el comedor. Igual manera. Yo creo que vamos a agregar un plano. Voy a confirmar que está exactamente en el centro. Con N. Puedo sacar las propiedades exactas de este objeto. Aquí yo la voy a escalar sobre Y. Más o menos así. Si quiero ver. Este. Creo que lo estoy diciendo muy grande. Y así. Más o menos. Luego G. X. Esto yo lo puedo. Darme una idea. De que tan ancho va. Quiero que sea mi comedor. Escalar X. Igual aquí lo puedo mover hasta Z. Y a lo mejor en G. Solo un poco más pequeño. Ahorita las sillas. Me pueden estobar. Para estar modelando la mesa. Voy a. Deseleccionar. Layer. Para irme a trabajar nada más. Sobre. El comedor. Voy a modición. En modición. Voy a hacer. Lo mismo que hicimos hace rato. Para hacer la base. Voy a. Agregar cortes. En este caso. Voy a hacer. Escape. Y escalar sobre Y. Y. Por ahí así. Más o menos. Deselecciono. Control R. Escalar sobre X. Deselecciono. Aquí vamos a agregar otro corte. Para poner. Poner. Poner algunos. No. Así lo vamos a dejar. Entonces. Estando aquí. E. Selecciono. Vamos a hacer una escritura sobre Z. Para darle volumen. Igual manera. Igual manera. Deselecciono. Y voy a agarrar los cuatro pies. Y. Estruyo sobre Z. Vamos viendo. Ya. Ya. Fusionado. Con el comedor. Bueno. De esta manera. Es una manera muy simple. De modelar. A base de instrucción. Y la herramienta. Cortar. Y generar más vértices. Un comedor. Gracias. Y bueno. Continuaremos con otros tutoriales. En otra ocasión.